Mario, llega el momento también de una marcha que se va a realizar. Hoy también un homenaje para él en la cancha, donde lo vio jugar un montón de veces seguramente. ¿Qué es lo que pedís que se acerque a la gente, que acompañe? ¿Qué es lo que necesitas? Yo le pido a la gente que pueda compartir con nosotros la marcha. Que sea muy silenciosa. Pedir justicia. Está muy cerquita la justicia. Está a siete cuadras de la casa de mi hijo. Hoy me tocó a mí. Mañana le puede tocar a ustedes. Entonces no hay que dejar impunes con estos delincuentes asesinos. Si son asesinos, son asesinos. No dejen que queden libres. Si los tres mataron, no mató solo Cabrillana. Pegaron los tres. Nomás que el fiscal que estaba, el fiscal Miralles, ya dio la resolución de la causa. ¿Cuánto puede estar detenido y cuánto? Le pregunto a los papás y a los asesinos, hijos de puta, que mi hijo no puede estar. No lo va a escuchar más y no lo va a ver más. Pido justicia. Pido a la marcha y a todos los que puedan venir. Convocado, la familia Molina de Generaldeza, que pasó por un mismo trance en el cual casi se lo mataron al hijo. No puedo pedirle disculpas a esta gente y le pido disculpas a ustedes. Son unos terribles asesinos. Y vamos a pedir marchas silenciosas, sin ir a golpearle la puerta de la casa de ellos, donde ellos se van a tener que esconder pidiendo justicia. Y había 300, 400 personas en el entierro, en el cementerio de mi hijo, acompañándonos. Pero no por mí, porque yo no era muerto. Lo acompañaron a Jesús. Y esa gente va a pedir justicia por mi hijo. Y no te puedo dar respuesta. Te puedo decir que era el mejor y un hermoso hijo. Y que tenía equivocos y ganas de vivir. Tenía equivocos como lo tienen todos. Pero nada malo. Jesús jamás mataría a nadie. Por eso Jesús iba a todos lados. Lo querían en todos lados a Jesús. Y por eso es la respuesta que tuviste, Jesús. Que no te la voy a ensuciar a tu imagen. Desde el fulbo de todos lados donde vos estuviste, hijo de la familia donde vos estuviste. De tu maestra cuando te dormía en el banco. Y papi te encontró dos veces durmiendo. Y lo reíamos tanto. Que te pregunté si la escuela era para dormir, hijo. Todas tus maestras estuvieron. Todas las que te acompañaron, hijo. Por eso no te voy a arruinar tu imagen. Jamás lo haría. Pedí silencio en las marchas. Y voy a hacer mucha marcha. Para que se haga justicia. Quiero justicia por vos, Jesús, hijo. Amor, no está más. Me senté a comer. Y puse el noticiero. No podés comer ver la foto de tu hijo. En el que comía todos los días con nosotros. Doce noches. ¿Cómo va a comer un padre? Estoy destruido. Y le pido disculpas a usted de presa. Le pido disculpas. Por lo maleducado. Los bocas sucias. Ellos. Los que comen Dios y cagan diablos. Háganse encargos de los actos. Es un hijo. Es una vida. Era un padre. ¿Por qué lo mataron si no hacía falta? Se terminó en la confitería. Somos todo el pueblo. Los conocemos a todos. Sí, yo sé dónde viven ellos. Melano. Te voy a destruir. Pero con justicia. Hacete cargo. Y sé que no tendías huevo para venir solo. Y dice, venís solo. Va a venir armado. Porque no tenés huevo venir a hablar conmigo. No lo tenés, Melano. Te voy a conocer, Melano. Melano, padre. Porque tu hijo que se haga cargo. Ellos lo mataron. Pero vos, Melano, padre. En vez de apoyarlo y atajarlo. Protégelo con dinero. Vení a hablarme, Melano. Me hubiera dado un abrazo y me hubiera dicho. Perdóname. Y yo lo hubiese perdonado. No lo perdono porque son unos cobardes. Corruptos. Fueron a comprar un fiscal. Lo compraron. Lo compraban. Mario, vamos a pedirle a la gente que acompañe en la marcha del viernes, 19 y 30 horas, en la plaza. Que todos vayan. Quiero decir eso. Una marcha pacífica. Pacífica. Quiero una marcha por mi hijo. Pero pacífica. Donde pidamos justicia nada más que justicia. Quedan todos invitados. Todos los que fueron. Todos los que estuvieron. Las maestras. Todos estuvieron. No van a pedir nada de otro mundo. Melano no puede decir nada de ustedes si ustedes van a la marcha. Porque ellos son los corruptos. Ellos tienen los hijos asesinos escondidos y protegidos atrás del dinero. Usted, maestra. Ustedes que lo querían a Jesús. Caminen con el cartel bien alto pidiendo justicia. Porque mañana le puede tocar a ustedes con esta gente delincuenta. A su hijo le pueden llamar la puerta y decirle está muerto. Se lo mataron. No los apoyen ni tengan miedo de ellos. Y no tengan miedo que no les voy a hacer nada. Vos, Melano, vos, Cabrillane y vos, Arias, no tenés que estar presa. No tenés que estar suelto. Háganse cargo, chicos, de su acto. Capaz que yo le hubiese levantado la pena. Aún era pedido que no los condenaran tanto. Pero hoy pido que se pudran. Hoy pido que se pudren. Estoy comiendo con la foto de mi hijo. Mirala si está filmando, no sé. Mirala, Jesús. Fuiste mejor que ellos. Jesús. Te amo, hijo. Y me mataste. Vos no, hijo. Me mataron ellos. Y voy a hacer justicia a Jesús hasta último momento. No. Gracias. 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 Gracias.